Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Catarsis 22, este espacio donde analizamos las tendencias virales de las redes sociales de esta semana, de los tópicos sociales y políticos que nos interesan, junto con ustedes, nuestra audiencia, a través de nuestras redes sociales, porque subimos en tiempo real los comentarios que ustedes nos hacen, no solo hablando a nuestro WhatsApp y escribiendo nuestro WhatsApp de Catarsis 22, 55, 14, 18, 6,000, sino también, como estamos transmitiendo simultáneamente, además de Canal 22 Internacional y Canal 22 México, como pueden ver aquí en mis redes sociales, estamos por Facebook Live, YouTube Live y TikTok Live, entonces si nos escriben las cajas de comentarios de estas redes, ustedes se suman a esta conversación que tendremos con nuestro invitado el día de hoy de los tópicos de la semana, y bueno, nuestro invitado el día de hoy en Catarsis 22, es una maravilla, es un hombre que es periodista, es comunicador, es conferencista, pero sobre todo se especializa en socializar los temas de las diversidades sexuales, ha sido pionero en la radio, con programas seminales como lo fue Triple G en W Radio, y por supuesto lo hemos visto iniciando transmisiones desde Capital 21 en Diversidad 21, es columnista también, y bueno, lo hemos visto también como una parte necesaria del activismo de la comunidad LGBTTTIQA, más en este país y fuera de nuestras fronteras. Tengo el placer de tener con nosotros a un hombre de preclara inteligencia y de brillante intelecto, está con nosotros Eduardo Iniesto, un aplauso por favor. Impoluta mi homosexualidad. Oiga usted, oiga usted. Qué honor. Qué gusto tenerlo impoluto aquí con nosotros. De acuerdo presente, y en vivo como se hace la televisión, hace mucho que no se hace la tele en vivo. ¿Verdad? No, si se siente como... Se siente una cosita aquí, una mariposita, una cosa rica. Ahorita la sientes aquí y luego la vas a sentir en otro lado. Tú no te preocupes, porque tenemos muchas cosas. Este canal ya no es análogo. No, este canal 22 ya es digital. Por eso, el día de hoy, vamos a hablar, tenemos muchas cosas que hablar, vamos a hablar del hashtag Ana Guevara, vamos a hablar, por supuesto, que ha estado trendeando desde principios de mes del hashtag Pride Month, vamos a hablar de justicia para Benito, este tema sensible. Justicia. Justicia para Benito, que es necesario, y por supuesto vamos a hablar también del hashtag Spider, y ya no vamos a hablar del crimen organizado con el hashtag Gladys. Tenemos muchas cosas para ustedes, así que quédense con nosotros, porque esto es con Eduardo Iniesta, Catarsis 22. Gracias. 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 Mi queridísimo Eduardo Iniesta, bienvenido aquí a los foros... Salucita con agüita. Oiga usted, sí, al foro B de Catarsis 22, totalmente en vivo, por todos los lives y por... Es mi primera vez en el canal 22. ¿De verdad? Sí, y contigo. Oiga usted. Qué honor, trátame bonito. Este... El que me puso el micrófono me trató muy bien, entonces... Oiga usted, el maestro Chanito tiene manos, dedos de seda, le dicen Chanito dedos de seda, para que tú me expliques, sí, a mí me depilan las orejas, quita el chícharo, pero entonces ya cuando sale así como cebollín la cosa, ya sé que me quieren. Ok, ok, cuídate mis palabras aquí contigo. Y mira que lo digo yo. Oiga usted, pero no, qué felicidad tener además un hombre que ha representado de manera tan importante la visibilización, no solo de la diversidad, sino ver que antes que otra cosa somos seres humanos con un intelecto y cosas que decir. Es correcto, y que todos lloramos y reímos de la misma forma, y te agradezco muchísimo que sea esta invitación justo cuando inicia el mes del orgullo gay. Sí, literalmente vienes a dar el banderazo de arcoíris de salida aquí en Canal 22, porque además tendremos ciclos de cine dedicados, tanto en MX, nuestro cine, como en la frecuencia de Canal 22, dedicado justamente a acercar y visibilizar estos temas desde distintas ópticas para todas nuestras audiencias, pero no nos adelantemos, porque eso es... A mí me da la impresión que el maestro Komenik dijo, este programa es como muy elegante, tengo que buscar la manera de acorrientarlo un poquito, y por eso me invitó. No, mira, yo sé que eres como un gatito que encontré en una cajita de cartón en la calle, pero aún así te queremos mucho aquí en Canal 22, y por eso vámonos, antes de que me funden a mí, al funambulario. Vamos a ver al funado, o en este caso, la funada de la semana, para que entremos ya en materia con Eduardo Iniesta. Vámonos al funambulario. Se siguen agitando las aguas entre Ana Gabriel Guevara y las nadabonas mexicanas. Pues mientras la titular de la Conadi asegura que existen irregularidades en la comprobación de ratos de las deportistas, ellas tienen que nadar contra el corriente para conseguir sus fondos. Y ahí, la marrana torció el babo. Porque mientras se aclara este asunto, Menman, en una ocasión, se borró porfílicamente de la situación, diciendo que por ella, que se pongan a vender calzones, y si no les gustan los calzones, búscatelos, quiten. Háganme usted el favor. Pero si lo que está clarito como el agua, es que las declaraciones de la bebara reflejan una enorme falta de empatía viniendo de alguien que ya estuvo en sus zapatos, o en sus tenis corrilones. ¿Cómo la ven? ¿La funamos o no la funamos? A ver, mi querido Eduardo. No veo falla en la lógica del marranito. El puerco Rodríguez es como fuente de sabiduría absoluta. Por supuesto, escríbanos ya en las cajas de comentarios, porque ya están llegando sus comentarios aquí directamente a mi teléfono. No sientes, regresando a la nota del puerco, del hashtag Conade, que de hecho fue el hashtag Gana Guevara esta semana, la semana pasada fue Conade. Vaya, el deporte se nutre principalmente de personas jóvenes, como ejecutantes, pues están los coaches, etcétera, pero sobre todo que la vida útil de un deportista de alto rendimiento es en una edad temprana. ¿No sientes que justamente al trabajar permanentemente con juventud la empatía tendría que ser clave de una dirigente? No, aparte, mira, estamos hablando de una persona que pasó de ser un orgullo nacional a una vulgar vergüenza. Entonces, esas personas, durante mucho tiempo, durante su infancia, estoy seguro que tenían referente de Ana Guevara como la atleta, como la aspiración, como lo que se puede conseguir con esfuerzo y con trabajo, se consigue. Ella misma tuvo que vender sus medallas para poder competir, si tú te acuerdas. Sí, y lo que yo le digo a Ana Guevara, o sea, neta, ya le dijo a estas atletas que si tienen problema con los calzones, que se los quite. Lo que le podemos decir a ella es que si tiene problema con apoyar a los atletas y a las atletas mexicanas, que se baje, que se baje de ahí. Y sobre todo que además ha estado protegiendo al presidente de la Asociación Mexicana de... ¿Cómo por qué? A Kirill Toporov. ¿Cómo por qué? Donde finalmente se le da encima a las deportistas, cuando además ellas resolvieron y trajeron de Egipto medallas para México, en términos de un asunto de identidad nacional, pero que además tenemos ahora la nota, regálemela por acá, de proceso, donde las nadadoras promueven un amparo contra la CONADE y lo ganan. Alguien se va a poner muy enojada. ¿Tú cómo ves este...? O sea, que tengan que estas jovencitas recurrir a la figura de un amparo. A ver, maestro, es tan ilógico como si a usted, por determinación de un juez, lo obligaran a subirse a un escenario a cantar o a meterse a un foro a entrevistar y a comunicar con el público. Carajo, es su chamba. O sea, y si tengo que recurrir a amparos para que usted haga su chamba, entonces, a todas luces, discúlpenme, no funcionas ahí. O sea, no hay empatía, no hay compromiso, no hay responsabilidad, no hay orgullo por el deporte mexicano. Entonces, ese mismo ímpetu, esa garra con la que defiende el señor Todorov es la misma que debería trasladar para defender a los y a las atletas mexicanas. Así, igualito. Nada más que creo que alguien tiene que decirle, por allá, estás corriendo del lado contrario, por allá, por allá. Ahora, y la enorme diferencia aquí es que finalmente Toporov está ya indiciado en un proceso penal que está corriendo. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Y que además, aquí creo que es muy importante también pensar en esta nueva generación de atletas donde están logrando entender que su propio, lamentablemente, que su propio éxito depende de su propia gestión. ¿Eso qué significaría para generaciones futuras? Porque además son atletas que se entrenan desde los cinco o seis años. Es que, mira, no me voy a aventurar a pensar qué es lo que puede estar sucediendo por la mente de los nuevos atletas, pero lo que sí es un hecho es que si yo me percibo... Imagínense que yo tengo 18 años. Bueno, ponle 15 años. 15. 15 añitos. Y que soy bueno para el clavado. Bueno, para el clavado también soy bueno. Imagínate. Que no salpicas. Que conozco mi talento. Y que sé que puedo conseguirles medallas a México. Si me voy a enfrentar a todo eso, mejor me voy con los clavadistas de la quebrada, que ahí se hay arte, que ahí se gana dinero y que no tengo que estar vendiendo ni calzones ni estar soportando a personas que no están comprometidas con el deporte. Esta situación retrata a Ana Gabriela Guevara de cuerpo completo. Y yo la compararía perfectamente con una moneda de uso común, que por lo general no tienen mucho valor y tienen dos caras. Yo hay una cosa que también creo que es importante señalar, que no es lo mismo y hay que separar a la Ana Gabriela Guevara deportista y a sus logros como atleta y a la Ana Gabriela Guevara funcionaria. O sea, lamentablemente estamos viendo un divorcio hasta cierto punto esquizoide. Pero es que yo no puedo hacer esa separación ni ver ese divorcio por el simple hecho de la empatía, que fue con lo que tú iniciaste. Yo sé lo que están pasando a estas personas y yo voy a hacer que no pasen por lo que yo pasé. Y efectivamente, estas nuevas atletas no están pasando por lo que haya pasado. Está peor que cuando ya estaba. Exacto, porque finalmente aquí estamos hablando de todo un equipo. Mándenos sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este asunto? Ya saben, a las cajas de comentarios de Facebook Live, de YouTube Live y por supuesto utilizando el hashtag HagoCatarsisCon desde Twitter para que la gente de nuestro equipo de producción capte sus comentarios y me los manden aquí en mi teléfono. Tenemos de Iván Cobarro. Canal 22 por la diversidad. ¿Cuánta falta hace para aliviar esta crisis de derechos humanos fundamentales? Enhorabuena. Muchas gracias para que vean que efectivamente aquí están en tiempo real en mi teléfono. Tenemos nuestras enfermerides, mi querido Eduardo, porque aquí las efemérides pues ya sabes que pasan por un retruecado coqueto. Muy a tu estilo. Pues es que sí. Y entonces, curiosidad, agarramos justamente las tendencias que tienen mayor número de impresiones en la semana. Y lo que arrasó esta semana fue el hashtag Pride Month. Tenemos este tuit de diario 24 horas donde el Pride en muchos países se amplió a todo el mes de junio para generar una mayor conciencia en la sociedad acerca del respeto que debemos ejercer hacia la comunidad LGBTQA+. Hay gente que es LGBTTTIQAP+, que te metas TT, lo que le quieras agradecer. Pero mucha gente se pregunta, y esto me interesa platicarlo contigo, mi querido Eduardo, ¿de qué estar orgullosos? Esa es la gran pregunta que se hace en redes sociales. Permíteme ir un poquito más atrás. Hace poco en el programa de radio tuve la oportunidad de entrevistar a un político, no voy a decir cuál. Por favor. Al aire, me dijo, es que, a ver, ustedes empezaron con un día del orgullo, después con una semana del orgullo, ya es todo el mes, ya lo abarcaron hasta mayo, al rato va a ser todo el año. Sí, va a ser todo el año, porque las personas de la diversidad sexual no únicamente existimos el 17 de mayo y el 24 de junio, que es cuando... Como las mujeres, existimos 365 días del año. Y tú me dices, ¿de qué me puedo sentir orgulloso? De no estar avergonzado de ser quien soy. De todas las formas... Me han hecho esta pregunta de todas las formas. Lo sé. Elegante, guarga, asquerosa. En la calle violenta. Ignorante. Sí. Y todo se resume en la misma cosa. Incluso con intentos empáticos, ¿no? No, como con ganas de ligar, así como que, a ver, o sea, si se siente tan chido, hazme estar orgulloso, ¿no? Una cosa... No, lo digo en serio. Sí, claro. Pero el orgullo no va de ser homosexual. No va de con quién compartes caricias en la cama. Vale de no esconderte, de no avergonzarte, de no llevar una doble vida, de poderte responder a ti que tienes dudas acerca de por qué me siento orgulloso. De eso es lo que va el mes del orgullo. La vida de orgullo. Y de estar orgulloso de sobreponerte en muchos casos a bullying y violencia que empieza desde el propio seno familiar. De hecho, tenemos justamente esta nota de México ahora donde, nada más con un ejemplo de las cosas por las cuales hay que seguir pugnando por alzar la voz y estar orgullosos. Uganda aprobó un proyecto de ley que criminaliza la homosexualidad en ciertos casos con pena de muerte. Sí. Hasta allá. Y tenemos este de Ricardo Baruch que justamente nos hace un bonito recuento donde nomás, así, nomás en el mes reciente, además de lo de Turquía, tenemos la reelección de Recep Tayyip Erdogan. Y en España, Vox literalmente presenta en su congreso la agenda antigénero. Literalmente, una serie de iniciativas buscando coartar y negar la existencia de personas distintas a la heterosexualidad. Pues mira, México es el segundo país en toda Latinoamérica con más crímenes de odio por LGBTfobia. Tú me vas a preguntar, es que México está viviendo un clima de violencia y nos matan a todos, pero una cosa es que te maten por ser víctima del crimen organizado, por pertenecer al crimen organizado o por combatir al crimen organizado a que te maten exclusivamente por ser quien eres. Deja tú por cómo eres. ¿Eres homosexual? Ah, entonces, vales menos que yo, entonces, pum, o sea, adiós, te mando con San Pedro. Esas cosas no pueden seguir siendo así. Y sin embargo, pleno 2023 continúan pasando. En esta ocasión, toda esa violencia se está enfocando más hacia las personas trans, hombres, mujeres trans en específico. Y ni hablar del tema de lo de Disantis y Florida, pero bueno, escríbanos qué opinan justamente sobre esta iniciativa que todavía no es de ley. Pero, por ejemplo, lugares como Francia, la discusión es que cada parte de la comunidad tiene todavía temas jurídicos que resolver y necesitan espacios para visibilizarse. Y por lo mismo, Francia visibiliza el mes del orgullo de la siguiente manera. Vean nomás este video. Échale un ojo. Esto es literalmente se lo pasaron por el arco del triunfo. El orgullo. Pero, ¿sí supiste que es fake? ¿Cómo? No. O sea, todo mundo, hubo quien se paró de pestañas, de la alegría, hubo a quien se le escurrieron los jugos de amor de la felicidad, entre ellos yo. Si te fijas, incluso se ven las estructuras en donde está sostenido ese arco iris, pero es inteligencia artificial. ¿De verdad? Es el mismo artista que creó sobre unas calles muy importantes de París, hizo un desfile de modas con unos bolsos enormes que parecían vehículos que circulaban por la calle. También era inteligencia artificial y es del mismo artista. Esto fue cierto, pero no fue cierto. Es como si lo... Oye, para eso tenemos invitados que nos corrijan la plana aquí en Catarsis 22, porque te voy a decir una cosa, yo me fico en la finta de que también una serie de otros monumentos en Francia también fueron intervenidos en el Museo Pompidú, etcétera. Pero lo que es importante es que, por ejemplo, en este caso, diferente de otras cosas, diferente de inteligencia artificial, el gobierno las adscribe. Sí, mucha gente se empezó a parar de pestañas muy molesta porque decían, es que, a ver, es el arco del triunfo, un monumento internacional que le da fama a París, lo están dañando, clavándole las estructuras. Relájense. Es inteligencia artificial. Relajados con inteligencia artificial. Muchísimas gracias a Julio Vélez. Muchas felicidades hoy en el Día del Periodista y muchas gracias. Lina Murillo, saludos como siempre, son excelentes invitados, me encanta tu programa. Coméntenos qué opinan de esta intervención artística por medio de inteligencia artificial en el arco del triunfo en París. Estamos con Eduardo Iniesta y regresamos a Catarsis 22. Catarsis 22. ¿Tú pensabas que estabas en un nuevo canal 22? Y no, nuestra gente ya sabe que quienes nos están viendo por los lives de Facebook, TikTok y YouTube nos agarran en la chocha y con los chones abajo de trasbambalinas. Yo ya contando chisme y así todo. ¿Por qué no te llevaron a esa agencia de noticias y diciéndote, espérate, ahorita no te cuento. Gracias. Yo, pero ¿qué ahorita? Gracias, Oscar Israel, Guerrero Gutiérrez. Saludos, buenas noches, un abrazo, Eduardo Iniesta. Yo le mando un beso. Ledia Félix, me encanta este programa, mil gracias. El orgullo de existir y exigir ser sin tener que justificarse. Amo la diversidad. Muchas gracias, Ledia Félix. Se pudo decir más fuerte, pero no mejor. Exactamente. Y le recordamos también, por supuesto, que pueden escribir utilizando el hashtag Agua Catarsis Con en Twitter y nosotros captamos sus comentarios y no los mandan o escribiendo a nuestro WhatsApp 5514186000 donde en tiempo real me envían sus comentarios que están llegando ahorita aquí directo a mi teléfono en el estudio totalmente en vivo. Tenemos nuestro trending top, mi querido Eduardo Iniesta, porque los viernes aquí en el Twitter de Canal 22 lanzamos una encuesta con los principales tendencias de la semana. Pueden checarla en su teléfono para que vean que no hay mano negra. Yo voté. De hecho, yo voté. Exacto. Y lo que Vox Populi, Vox Day, aquí tenemos la encuesta. Déjame decirme para acá, ahí está la encuesta. Y justamente nuestro trending top esta semana que ha sido muy doloroso para todos nosotros como sociedad es el hashtag Justicia para Benito, donde, de hecho, tenemos este tweet de por qué es tendencia, porque realmente lo agarraron básicamente todos los portales de noticias. Un video que indignó profundamente a las redes sociales con un sujeto que ingresó a una carnicería en Tecámac, Estado de México, amagó al carnicero con objeto punzocortante y un arma de fuego y al momento de salir arrojó a un perrito a un cazo con aceite hirviendo. Aunque se posicionó el hashtag Justicia para Benito, apareció después lamentablemente devastado el pequeño dueño del perro, por seguridad de él no compartimos su nombre, aclarar que el perrito se llamaba Scooby. Escríbanos qué opinan de este caso, pero ¿de qué nos habla esto, Eduardo? Pensando en varias cosas. Primero que nada, creo yo, lo escribió con más inteligencia que yo, Carolina Hernández Solís en redes sociales y Vanessa Bauche. El maltrato animal es la antesala a la violencia social. Híjole. Sí, de gente esquizoide. Mira, la trágica muerte e innecesaria muerte de este animalito es únicamente la monstruosa cereza de un pastel lleno de violencia. Porque yo no he tenido el valor de ver el video. No. Y mira, ya que me lo han descrito varias veces y muchos medios de comunicación también tuvieron la elegancia de no transmitirlo. Y yo así quiero quedarme, sin verlo. Pero, a ver, previo a esa monstruosidad estamos hablando de, no sé si tal vez estaban amedrentándolo de forma violenta. ¿Qué era lo que estaban consiguiendo que una persona a la que le deberíamos confiar nuestra seguridad como es una autoridad? Porque este era un oficial inactivo. Un oficial inactivo de la policía de la Ciudad de México. Regálenos, por favor, este tuit justamente de MX porque el caso generó notable indignación social. Regálenlo, por favor, aquí en pantalla. Bueno, con muchísimos memes, pero sobre todo justamente porque en esta nota que tenemos de proceso, Sergio N., pues está en proceso, por eso también no damos el nombre, evidentemente, era un policía inactivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México vinculado ya a proceso porque fue atrapado y esto también es importante decirlo, fue ya capturado y está en el inicio de su proceso porque creo que se conjuntaron un par de factores porque también hablar de que reciente estos actos criminales de violencia contra los animales pues es tristemente falso, pues sucede todos los días. Creo que este adquirió una mayor dimensión por la virulencia y la gratuidad, pero estamos hablando de un policía inactivo, estamos hablando de que lo que favoreció su captura es que está en el contexto de elecciones, no podemos evadir eso, y el apoyo de la visualización de su imagen en redes sociales donde la gente apoyó a los propios usuarios su captura. Pero mira, yo vuelvo al punto y no nada más es un asunto del Estado de México, la extorsión y el abuso y cobrar piso para que los microempresarios puedan trabajar es una situación generalizada en todo el país, pero desafortunadamente ya hablamos tanto de ello que ya no te impacta. Tuvimos que ver un hecho tan atroz como un perrito arrojado a un caso lleno de manteca hirviendo como para que pudiéramos dar el segundo paso, pero se está viralizando lo del perrito que es trágico, pero es trágico ver al país que un microempresario ¿Quién habla del carnicero? Exacto, y no minimizamos el caso de que hay que hacer, de que tiene que ser un delito de primer orden la violencia animal. ¿Tú por qué crees que nada más hay un solo testimonio de este microempresario y sale con cubrebocas, gorra y anteojos oscuros? Porque está aterrado, porque cosas como esta se repiten todos los días, no nada más en el Estado de México. Eso es importante, y no solo en la Ciudad de México, hay que ver cómo está Tamaulipas, cómo está Zacatecas, Coahuila, este Chihuahua. Y pues bueno, este tipo de situaciones, las autoridades se lavan las manos diciendo, es que no hay muchas denuncias, podría ser como una leyenda urbana, no hay denuncias señores, porque la gente tiene miedo por sus vidas. La gente quiere seguir viva. La gente busca la manera de poner el pan en sus mesas de manera honesta, y este tipo de situaciones lo que hace es que te obligan a cerrar tu negocio y buscar otro tipo de manera de poder subsistir económicamente. Claro, y ahora, hay un punto también que es importante, además de la indignación social y de la necesidad de seguridad para todos, y de saber quién nos está cuidando, está la otra cara de la moneda, y aquí siempre en Catarsis 22 procuramos como poner siempre ambas cosas en la balanza, o sea, nosotros no invitamos a la cultura de la cancelación, sino es una discusión de qué es lo que se hace viral. Y es el hecho de que las corporaciones policíacas tienen índices de salario muy bajo, tienen, hay programas de Ciudad de México donde les dan seis meses de capacitación, no sé si viste un video reciente de dos mujeres policías en Puebla que están haciendo un chequeo de papeles de motocicletas, un motociclista se baja y las golpea, golpea brutal hasta sacarle sangre a una de ellas, y la gente dice, hay estas son las que nos van a defender, le digo, pues es que les están mandando un chequeo de papeles administrativo, ¿quién está tomando la decisión de poner a estas oficiales que no tienen la capacitación en una situación de riesgo? Y un perfil psicológico perfectamente establecido, porque si tú vas a ser el guardián o la guardiana del orden, tienes que tener un criterio y una salud mental lo suficientemente amplios para poderte enfrentar a cualquier tipo de situaciones, no tomarte personal una mentada de madre y saber contrarrestar esa agresión, es lo que vemos, o sea, a un oficial le mientan la madre y se les va encima como si fuera un asunto personal y aquello se convierte en un pleito de vecindad. Yo hay una cosa que quisiera señalar aquí, porque hay cuerpos policíacos que son de excepción, las Ateneas, por ejemplo, yo reconozco que la capacidad de resistencia ante la presión en la situación de violencia de ese cuerpo policíaco específico es impresionante, pero hay otra cosa que es cierta, no existe un programa como tal real de monitoreo y de tratamiento de salud mental para los cuerpos policíacos que su propio trabajo requiere, o sea, si tú, vaya, imagínate el resto de la guardia policíaca que llega a atender el caso que está el niño o la familia en crisis, que el propietario ha amagado, ¿quién los entrena no sólo en el manejo de la parte administrativa sino en la parte de acompañamiento emocional que tendría que ser una parte clave además de la propia salud mental de los cuerpos policíacos? Y mira, cuando se habla de salud mental también se ve reflejada la salud mental de los criminales. No hay que perder de contexto que el monstruoso acto de un perrito arrojado a un caso de aceite hirviendo fue un acto de amedrentamiento para un microempresario. Es monstruoso de ambas partes y los dos son víctimas. Y te hace pensar cómo y de qué maneras escala eso conforme a la jerarquía tanto del negocio como del escalafón de la seguridad pública. E insisto, no se está hablando ni siquiera en los medios de comunicación del hecho de las extorsiones y del cobro de piso para los microempresarios. Exactamente. Y eso es algo que les invitamos a que nos escriban aquí en las cajas de comentarios sus puntos de vista con respecto a este tema. De hecho, tenemos aquí algunos saludos. Muchísimas gracias. Felicidades por ser Día del Periodista. Pedrito, muchas gracias. También sirve que descansamos tantito de pensar en esta nota. Felicidades por la invitación a tu programa Eduardo Iniesta. Me encanta Catarsis 22. Soy Olga Angulo. Le mandan abrazos a Stephanie, Elena, Fabi, la enorme Reina Cárdenas, a todo el equipo que estuvieron viendo ahorita por live aquí arreglándonos la vida en Catarsis 22. Ya dando exclusivas aquí. Exacto. Buenas tardes. Agradable ver y escuchar gente inteligente. Saludos a mi esposa Hilda de Gabriel Montiel. Oye, ya somos como la radio de antes. Sí. ¿Te acuerdas de un programa que se llamaba Friends Connection? Sí. Ya somos los Friends Connection. Ya. Ya. Friends Connection con Eduardo Iniesta en Canal 22. Dora María Bogan. Bonito programa. Saludos desde Veracruz. Abrazos y besos hasta Veracruz. Nos duele el perrito del Estado de México, pero ¿qué onda con el Estado con más feminicidios, con más crímenes de odio, con más pobreza junto a la Ciudad de México? Por ejemplo. Es un gran tema. Ahora, y también hay una cosa que es importante señalar. No estoy de abogado del diablo. Es un asunto de equilibrio en la perspectiva. También son las entidades más pobladas del país. Por ende, las que tendrían que tener mayor atención. ¿O qué piensas tú? Sí, 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 pero no. Porque, o sea, si estamos conscientes de que incluso electoralmente es el Estado más importante de toda la República, por encima de Nuevo León o Jalisco, o sea, el Estado de México es el más importante, pues ¿quién crees que tendría que tener la policía más especializada? Claro. O el sector salud más específico. Claro, claro, entonces... Claro. Los programas de apoyo y desarrollo social y de educación más clave. Ahora, ¿qué es importante para todo el país? Porque insisto, Sinaloa no se la están pasando, padre, ¿sabes? Lo entiendo. Baja California. Y las mujeres en ningún parte del país. Acaba de salir la encuesta nacional sobre discriminación realizada por el INEGI y salió que el grupo más discriminado en toda la República Mexicana son las mujeres LGBT. O sea, la discriminación sobre la discriminación. La discriminación desde la propia comunidad LGBT. ¡Ay! Y mira, todo esto lo estamos hablando en el contexto de un crimen con un animalito bastante atroz. Pero... ¿Qué implicaciones tiene? Existen las personas, los activistas de los derechos de los animales y los que son activistas en derechos de los animales no están peleados con los que somos activistas en derechos LGBT ni en derechos humanos ni en derechos por las mujeres. No. O sea, cada quien hace su chamba y si nosotros damos como que los banderazos y las señales de alerta podemos trabajar mejor. No es que en estos momentos yo intente desviar el tema al LGBT o a los feminicidios, pero podemos trabajar en conjunto porque así de atroz es un perrito asesinado como a todas las familias que se están quedando sin sustento económico porque tienen que cerrar su negocio por el derecho de piso por pagar derecho de piso o las personas que siguen esperando a su familiar porque no va a llegar. Exactamente. A su hija, a su esposa, a su hermana que no va a llegar o a su hijo LGBT que no regresó de una noche de fiesta afuera de un antro. Como pasó en Jalisco. ¡Félix Mariano! Nos dice, tal vez extorsionaban al del negocio. Ya fue aclarado que efectivamente fue un caso de extorsión pública. Félix Mariano por ser servidor público es peor la pena. Totalmente de acuerdo. Y justo por eso también tenemos una sección aquí en Catarsis 22, mi querido Eduardo, donde promovemos la salud emocional. Porque... Entonces déjame, voy. Creo que voy a reprobar esta parte. No, porque justamente es una parte que me gustaría mucho tener tu punto de vista porque tiene que ver justamente en este hashtag de Pride Month. Mucha gente piensa que el hacer un chiste no es violencia. Los dejamos con este breve TikTok y lo comentamos al regreso con Eduardo Iniesta. Catarsis 22. Me estoy aguantando tantas mentadas de madre que deberían de darme el premio Nobel de la paz. Sí, cómo no. El premio Nobel de la paz. Me lo merezco. Catarsis 22. Si tú estás esperando a Eduardo Iniesta que yo esté, ya sabes, como a la torre esperando el regreso del corte, eso no va a pasar aquí. Me resigné. Ya, tú resígnate con confianza. Tenemos este TikTok. Si quieren ver más contenido sobre salud emocional les invito a que se asomen a arroba Pedro Comín y que en TikTok mantengo mucho contenido. No solo con respecto ahorita a Pride Month. Qué tiempo, qué ganas de hacer tanto TikTok de veras contigo. Es como hacer otro programa, mi hijo. No, pero te voy a decir una cosa. Estoy muy contento porque me invitaron a ser parte de la campaña Libre de Ser de TikTok. ¿Felicidades? ¿Es para puro influencer? Pues me anima mamá. Me invitaron. Vamos a dejarlo ahí. ¿Pero tú qué piensas de este asunto? Porque me escriben mucha gente muy joven en TikTok. Eso me parece un fenómeno interesante. Dicen, no, pero si estoy haciendo un chiste entonces no es violencia. Entonces no es homofóbico. La comedia... ¿Qué pasa show? Mira, yo trabajo con dos comediantes a los cuales admiro muchísimo, Eduardo Villaray y José Ramón Sánchez Tobal. Y ellos me han enseñado que la comedia tiene una regla. Si el chiste de la situación que estás haciendo hace que una persona no se esté divirtiendo, entonces ya no es chistoso. Es correcto. Puedes hacer chiste sí, si tú quieres del suceso, nunca de la persona. Nunca de la víctima. Y volvemos exactamente al mismo punto. Si todos aquí empiezan en estos momentos a hacer chistes de alopecia, de pelones, de calvos, ¿quién crees que van a ser los únicos incómodos aquí? Porque todos están en matudos. Una depiladita y si subes a las oficinas del 22 parece que les dieron propecia a todos. Parece que les pusieron tío Nacho en todos lados. Cabón de calabaza para que era el 22. Lo que acabamos de hacer es una estrategia como para que la gente no se burle de nuestra alopecia. Y estuvo bien. Claro. Ahora, nosotros sí podemos. Sí. Ahora, que lo es entrar en el asunto del humor autodeprecativo. Yo una de las cosas que quisiera decirte y a ver cómo... Yo me lo voy a llevar un pelito más arriba porque alguien me escribió un pelito. Dije pelo, no cabello. Pelos tenemos los dos. Pelos tenemos los dos. Yo no tengo un pelo de tanto, Cominín. Por eso me desabroché la camisa para que vean que sí hay pelo. Ahora te enseño la acción. Eso. Pero, la gente lo que se queja dice es que entonces se va a morir el humor. Es que no es posible hacer humor sin golar a alguien. Y yo te voy a poner un ejemplo. Efectivamente, me tocó trabajar con tus compañeros, te lo sabes, en la televisión hace mucho. Pero, quiero ponerte un ejemplo porque es alguien que es muy querido en todos los hogares mexicanos. Andrés Bustamante, el wiri. El wiri, tú, es una retina de él que te puede tener ahogado en el piso de la risa. Y no hay homofobia, no hay misoginia, no hay racismo, no hay clasificación. Ahora, ¿qué hay? Trabajo e inteligencia. Eso. Les tienes que chambear. Es bien fácil irte por el chiste barato. El chiste que hace escarnio de una víctima es eso, escarnio, no chiste. Es coaldad. Y hay gente que disfruta la coaldad porque lo preocupante aquí es el hecho de que la gente esté disfrutando de que a alguien no se le está pasando bien. O sea, el hecho de que haya tantos problemas de bullying en las escuelas, todos los demás se le están pasando bomba. Incluso el maestro. Y bullying en las casas. O sea, sintiendo que es un chiste por todas estas generaciones de padres de familia educados con los Simpson. No tengo nada en contra de los Simpson antes de que me funen. Pero entonces sienten que esta cosa, a la Bart Simpson o a la Homero Simpson, como es un chiste, no están lastimando a sus hijos. Y pregúntenle a los terapeutas juveniles cómo les va. Tenemos aquí un comentario de Álvaro Velásquez que nos dice, el miedo al crimen organizado no permite el desarrollar en los negocios por temor a las extorsiones. Todo México está sumido en una inseguridad que ya rebasó al gobierno porque los abrazos... O que te quedes con tu proyecto encajonado y con tu presupuesto invertido en cualquier otro lado porque sabes que vas a trabajar para el crimen. Es correcto. Aquí, por ejemplo, y además de que ya me salí, por supuesto, de donde me están... Usted es bueno con los dedos. Síganle picando. Yo aquí le sigo picando felizmente. Ese también es análogo. Ese no es análogo, ¿verdad? No, este es digital. Yo soy digital y análogo. Es que trabajo por las dos bandas. Justicia para Benito de Luis Fernando Egermont y Tania Sirena. Oye, ¿por qué dicen que uno es pansexual? Tania Sirena dice, es un verdadero horror. Ya, ya, sí lo voy a decir. Es un verdadero horror la violencia me da muchísima tristeza. Acá en Baja California, nos escribe Julio Vélez, acá en Baja California casi a diario hay una persona muerta tirada en lotes baldíos en drenes o canales en riesgo. Ya no nos sorprende esto. ¿Qué es lo que tú decías? Se vuelve tan cotidiano. Tienes que ver algo tan monstruoso que no habías visto. Es un hecho atroz que no habías visto. No sé si te acuerdas, también se hizo viral. No recuerdo en qué estado de la República, creo que fue en Zacatecas. Sí, fue en Zacatecas. Un perrito con el hocico caminando por las calles con una cabeza humana. Eso, no sé si viste esas imágenes que mucha gente hizo eso pero pasó el ¡ay! Vamos a ver el chiste de TikTok. Sí. Y no se hizo tan viral. como está siendo lo de Scooby. Lo de Scooby. Síganos escribiendo qué piensan al respecto de los chistes LGBTfóbicos, los chistes clasistas y los chistes racistas y los chistes misóginos. ¿Qué opinan de si esto es violencia o no? Como dice la llama de las redes sociales, ¿cómo la que hace? Aquí con el cóminito. Exactamente. ¿Qué hace? Oye, aquí ya nos dijeron Tania Sirena. Hacen buenísima mancuerna. A ver si Canal 22 se pone la espina para darnos más contenido de calidad. ¡Ay, qué linda ella! Es mi mamá. No, y no es mamá de ninguno de los dos. Quiero preguntarte, ahora sí que es momento de que hablemos de usted, querido invitado. Lo que usted diga, maestro. Por favor, hay una cosa que a mí me... Si es maestro, enséñeme. Soy maestro y he enseñado muchas generaciones. Yo no le hice mucho. De hecho, en el cabaret me pagan por enseñar, lo que es más... Sí, se encuera mucho. Pues sí, lo sorprendente es que sea yo intelectual con la vocación que tengo para quitarme la ropa. Lo que le quiero preguntar, maestro, es, encabezaste esta, 11 años, en W Radio, o sea, en la radio privada, Triple G, que de alguna manera es este siguiente gran paso después de Medianoche en Babilonia en Radio Educación con Tito Vasconcelos. De hecho, Medianoche en Babilonia fue el primer concepto radiofónico de diversidad sexual, pero era en radio gubernamental. Así es, y a Medianoche. Sí, y nosotros éramos radio comercial con horario estelar y a toda la República Mexicana. Entonces, eso fue lo que hizo la diferencia. Y yo siento que tanto ustedes como conductores, como la palanca en términos de voto de calidad y de apoyo de Charo Fernández. Ah, ella fue mi madrina. Imagínate, la primera vez que yo compartí un micrófono, que abrí un micrófono, tenía al lado a Charo Fernández apapachándome, dándome espacio, diciéndome así, todavía no vas bien. Pues, todo es la mejor madrina. Y después, Eduardo Begara, y José López Obrador, el Marta de Baile. Sí. El gallo Calderón. El gallo Calderón. El maestro Calderón. Él me jalaba las orejas después al día siguiente de que me escuchaba. Y tenía que jalar. Sí, por supuesto. Te lo digo yo que justamente a mí se me está ya gangrenando. El maestro Chanito de dos de seda ya me dejó con gangrena de este lado. Pero es una gangrena con amor, maestro Chanito. No crea que lo estoy buleando cuadro. Un aplauso para el staff técnico de Canal 22. Es el que le pone el chícharo. Exacto. Se lo mete todo. Exactamente. Pero con dedos de seda. Yo te quería preguntar, regresando justamente, pensando en todas estas... A mí no me puso el chícharo. No puedo dar fe. ¿Por qué no hay chícharo para la visita? No puedo dar fe, de veras. Por favor. Pero, gente como el Gallo Calderón, Charo Fernández, y lo que implicaba el discurso de las disidencias sexuales, de la disidencia sobre la heterosexualidad, del patriarcado, etcétera. Hace 22 años, ¿cómo contrastas tú ahora los podcasts y lo que sucede en los lives, por ejemplo, con lo que está haciendo escándalo, homosensual? ¿Cómo ha cambiado la narrativa hacia la ciudadanía de lo diverso? Muy favorablemente porque antes necesitabas convencer a un medio de comunicación, tener un padrino, una madrina, como yo tuve a Charo Fernández, de que lo que tú tenías que decir era importante y justificar por qué era importante. Ahora, las personas, todo el mundo se siente con el talento de hacer o decir algo, de hacerse activista de algo y es finalmente el público, los tiktokers, la gente que está en Instagram, en YouTube, en Facebook, la que decide si le va a prestar su atención o no. Ya no dependes nada más de... Ya estamos más en reglas de mercado que en una pugna contra la censura. Sí. Porque a nosotros nos tocó ese tiempo donde simplemente decir... Bueno, no se sabe el acróstico LGBT. Mira, para pronto, yo empecé Triple G en el 2001. Sí. Del 2001 al 2004, tú no sabes cómo la regué. Si hubieran existido redes sociales en ese momento, yo estaría hipercancelado. No estaríamos vivos ni con los dientes en su lugar, ni tú ni yo. Porque uno se tiene que deconstruir, señores, y yo discriminaba alegando que no se debía discriminar a la gente. Claro, es que está tan imbuido en nosotros el sistema que sin querer lo repites. Sí. Y por eso te tenemos una sorpresa. A ver, venga, me gusta. Tenemos una imagen sorpresa para nuestro invitado Eduardo Iniesta. Justamente, a ver qué nos puedes decir de esta fotografía que tenemos para ti. Regálenmela, por favor, en cabina. Si es una en la que tenía pelo. Una en la que tenía pelo. En 2001. Esta foto es un artículo de La Jornada. Yo soy el de en medio. Ese. Para que se vea más, pero el güey. En orden de aparición está Amos Francisco Díaz Barriga, que era nuestro médico especialista. El de las guardadas de medio, Eduardo Iniesta, que soy yo, y Renato Henkel, Charo Fernández, que era la directora en ese entonces de W Radical. Y fue para La Jornada. Esa entrevista nos la hizo Antonio Medina para ese periódico. Y fue la primera entrevista que yo di para un medio de comunicación ya como titular de un concepto radiofónico. ¿Qué fue para ti en ese momento 2001? Yo supe el mío. Ahora sí que yo sé el mío. Decirle un medio como La Jornada, porque vi la transcripción de la entrevista, cuando preguntan, ¿y los conductores son gays? Decir que sí. Y contestamos los tres anuncios. Sí. Es correcto. Yo soy más gay que una clase de suma, señores. Con glitter. Y en puntas. Ay. Pero, ¿lo pensaste? No. Todo lo que yo hice... Muchosa juventud, ¿verdad? No, todo lo que yo hice del 2001 al 2006, lo hice porque quería hacerlo y porque de repente me di cuenta que podía hacerlo. ¡Guau! Si me hubiera puesto a pensar lo que... que lo que yo estaba diciendo tenía de repente ese alcance, posiblemente no hubiera tenido los tamaños para hacerlo. La primera vez que se... W Radio toma un caso importante contra la homofobia, fuimos nosotros y yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo nada más me di cuenta que a unas personas, conocidos de hecho, los habían discriminado en un hotel muy importante de una cadena internacional en Los Cabos. Ajá. Y yo dije, ¡Ah, no! Me van a escuchar. Yo no me he dado cuenta que estaba haciendo una denuncia de discriminación. Claro. Y eso tuvo una repercusión que ya cuando vi cómo empezó a crecer y que lo empezaron a retomar otros medios y yo dije, ¡Ah, pues mira, creo que sí es importante lo que estoy haciendo! Claro. El caso se resolvió, pero yo no... Yo quería platicar qué era lo que estaba pasando. Yo no tenía la conciencia ni la consigna de la denuncia y que vamos a trabajar y... Y del poder que tiene un micrófono. Y de la dignificación también que si estás... Eso. Que estás denunciando es porque eres una persona digna igual que todos los demás y por lo tanto mereces el mismo trato. Yo nada más quería contarle al mundo que dos personas habían sido discriminadas únicamente por su orientación sexual. No hubiera hecho muchas de las cosas que hice. Tenemos comentarios. Hoy un aplauso para nuestro invitado, oigan, porque sí, se requiere tenerlos muy bien puestos. O ser muy joven. No, no, no. Es que en este país es que la gente no sabe lo que era Providen. Ahí tenía 22 años en esa foto, 22 años. En las épocas de nosotros. Regresándonos al caso de Scooby. Hola, los policías no están preparados psicológicamente para su trabajo y sus esposas y sus hijos son los principales violentados por los guardianes del orden. Soy la cositas. Ay, cositas. Cositas. A ver, enséñame las cositas. Pero danos tus fuentes, mi querida Cositas, porque efectivamente esto que señalas, hay, sí, echan en falta ahorita justamente los nuevos corporativos policíacos el apoyo a familias de los y las oficiales en activo. Mira, yo estuve casado durante 12 años con una persona que trabaja en el sistema penitenciario aquí en la Ciudad de México. Tú no sabes la vibra con la que llegaba la casa. A veces llegaba Iracundo, a veces llegaba hecho un mar de lágrimas porque él trabajaba con todas esas personas que cometieron crímenes y que de repente tienen que pasar una etapa de su vida en el reclusorio, él trabajaba directamente con ellas. Y llegó el momento en que me dijo, prefiero que no te enteres de todo lo que yo paso para que no estés preocupado por mí y que tú seas exactamente como ese oasis de paz y de tranquilidad y no te conviertas en una preocupación más para mí porque tú vas a estar angustiado. Quedémonos con este idea de que a la par de pedir, por supuesto, mejores cuerpos de seguridad, también mejores condiciones para los cuerpos de seguridad que nos cuidan. Esto es Catarsis 22. Regresamos a nuestro bloque final y nos vamos a volver a alivianar, se los juro, se los jurito con Eduardo Iniesta. Regresamos. A ver, enséñeme, maestro. Ya es momento. Salud, mire. Salud. Catarsis 22. Me la sé. Estamos listísimos porque tenemos... Estoy a favor del antígeno prostático. Me parece muy bien. Todo lo mejor, tenemos aquí un mensaje, todo lo mejor a Hashtag Agua Catarsis con genial invitado, extraordinario conductor, Luis Fernando Egermond de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Oigan, tenemos un anuncio para acá rapidísimo porque Hashtag Pride Month. Regálenme este patrulloso de teatro de la ciudad. Vamos a tener en todo México la gira de Men in Tutus es un espectáculo de ballet irreverente que cuestiona romper los estereotipos de género y buscar justamente la deconstrucción. Va a estar aquí del sábado 10 de junio al domingo 1 de octubre en Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Toluca y Monterrey aquí en la Ciudad de México el sábado 17 y el domingo 18 de junio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Tan bonito de veras. Tan bonito. ¿Tú has visto? Ellos están basados en un ballet de Monte Carlo que es el ballet del trocadero. ¿Lo conoces? No lo ubico pero me recordó mucho a México de colores. Sí, pero no más, pero este 100 puntas. No como tú hace rato. Este sí, es un elenco exclusivamente de varones y si quieren darse un quemón y además de que pueden buscarlos en línea Men in Tutus les recomiendo que busquen Les Ballets del Trocadero de Monte Carlo pero busquen La Muerte del Cisne que es una joya que es literal La Muerte del Cisne Negro porque además en ese ballet bailan los primeros bailarines de los principales ballets de Europa. Humildemente. Hay no más y tenemos un momento que queremos platicar contigo con el hashtag Spider-Man ya hasta te escupí hasta ya me llenó el vaso otra vez. Ya le volvimos a llenar el vaso al invitado lo menos que me dicen que me moderen mi gestualidad. El hashtag Spider-Man donde tenemos este tweet de Guillermo del Toro donde nos dice justamente que esta película está rompiendo paradigmas en cuanto a expresividad y técnica porque justamente utiliza técnicas mixtas de animación. El otro gran tema es que tenemos a Cruz Contreras un animador que dirige y capitanea un equipo de 40 animadores mexicanos que trabajan en esta producción. Orgullosamente. ¿Ya la viste? No, no la he visto. ¿La primera la viste? Sí. Es donde sale el Spider-Man latino, ¿no? Sí, Milos. Mira, yo de los universos Marvel, DC de repente como son tantos universos los devuelvo y los fans del... El fandom se te pone mal. Sí, se ponen bastante malitos de sus nervios, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita la riego, por favor entiendan uno neófito en el tema. Me gustó muchísimo por el hecho de que está acercando el poder de un superhéroe a todas las personas y ya no nada más de razas, también de orientaciones sexuales. Eso es lo que está haciendo que mucha gente se me encarne en princesas rabiosas. Sí. A mí lo que me han dicho... Princesas rabiosas. Y lo que me han dicho mucho en el programa de radio es que ¿por qué no se inventan sus superhéroes? Déjenos intactos e impolutos a los que ya tenemos. Porque ya ves que... Es un poco como el caso de la sirenita. Me estás arruinando la infancia. Güey, si tu infancia depende de una película de Disney tienes poemas. No, y si tú te quedas encajado en un cuento infantil... Te quedas encajado en la piedra de la sirenita tienes un problema. Muchos, muchos problemas. Sin tanto prejuicio, a lo mejor los chavitos ni cuentas se hubieran dado de que había una sirenita de un color distinto a ellos. No sé. Y ahorita traen el tema que además es propuesta de los mexicanos que ya lo confirmaron los animadores del personaje de Gwen Stacy que toda su colorimetría está sobre la bandera trans y la han confirmado como un personaje trans. Que justamente no es relevante a la historia porque lo que tienes es que es un gran personaje. A mí entre que sí y entre que no me gusta. Dijeron mi abuela. En veces sí y en veces no. Lo siento como Pink Marken. El hecho de... Pink Washing que le llaman. El Pink Washing también. Es que ahora es Pink Washing. Lo que era Pink Marketing cuando éramos nosotros Pink Chiquitos. Ahora... Ahora éramos Pink Grandotes. Ahora éramos Pink Grandotes. Hace muchos bucles, amigo. Yo ayer. Apenas ayer. El hecho de que no seas abiertamente aleado de algo. ¿Por qué las sutilezas? Es de... A ver, si vas a apoyar a la comunidad trans, sea abierto. No hagas un personaje pero crea un contexto, una situación, una escena en donde se contextualice todo esto. Eso es coqueteo. Es así. Sí, pero no. Si lo viste, qué chingón. Perdón, qué bueno. Y si no, tampoco. Esa es la parte que a mí no me gusta. Ahora, también hay que pensar que tiene que ver con las líneas justamente que trae de las historietas impresas este... Bien dices tú este universo de Marvel. También creo que... Que además está presente desde entonces. También son esas cosas que de repente a la gente le cuesta mucho trabajo entender que esto está presente en la cultura pop pues desde los 50, 60, 70. No, y a ver, gente, relájense un montón. ¿Por qué les sorprende que los superhéroes sean gays o de la diversidad sexual si traen los calzones afuera de las mallas? Eso también tienen un pobema. Sí, sí, sí. O sea, que quedan como... No, como perro en dulcería. No, mal, mal. Todos usan capita. O sea... Sí. Pero ahora, ¡uy, salió homosexual! ¡Ay, no, ya no lo voy a ver! Todo el mundo con botas hasta el muslo gelo. Son como de Vida People todos. A ver, Spiderman se defiende así. Maestro. O sea... El del micro. No, no. Maestro Chanito, hoy lo traemos de bajada. Chanito. No, no, no. Haya paz, haya paz. Justicia para el maestro Chanito. Tenemos nuestro absurdo salvaje del día de hoy. Que no se asompe. No, por favor. Tenemos nuestro absurdo salvaje que son estas notas que ni cómo ayudarles. Donde tenemos el hashtag Gladys. Donde tenemos este tuit de Aristegui. Donde una horca llamada Gladys se hizo viral porque, bueno, uno empezó justamente con ataques. Básicamente está hundiendo yates privados. Pero porque tuvo un accidente. Exactamente. Ya justamente biólogos marinos y oceanógrafos están diagnosticando su conducta donde evidentemente hay un evento traumático con... Con esta terapia. Con humanos. Ajá. Maltrato animal. Lo que nos está agobiendo es que nos la devuelvan. Porque además aquí el otro tema es que ya ha empezado a enseñar a una escuela de otras orcas a atacar a los veleos en las costas de Gibraltar como venganza. Ahora, esto es importante. En el último censo según Life Science en 2023 arrojó que solo quedan 35 orcas ibéricas. A ver, maestro. Yo le pregunto. A ver. ¿Por qué como raza humana, gandalla raza humana, nos asustamos tanto cuando otra especie animal se empieza a portar igual de gandalla que nosotros? ¿Hello? O sea, aquí los gandallas somos nosotros. Y muchas veces, a ver, los maltratamos, los sacamos de su hábitat, nos los comemos, los utilizamos, nos divertimos con ellos. A costa de ellos. A costa de ellos. Eso de nadar en delfines y con orcas me parece una aberración. Y ahora que están reaccionando a décadas, a años, a siglos de este abuso, ahora nos va, ay, animal salvaje, salvaje, nosotros que nos hagamos. Organizado. Y por eso tenemos este meme, regálenos el meme antes de que nos vayamos, por favor, a nuestro, ¿qué prefieres? ¿Qué pasaría si Gladys fuera mexicana? ¿No? Está en caleta. Por supuesto, en caleta caletilla. ¿No? Antes no lo hicieron con un pecero marino, pero bueno, tenemos... Si se sube en un pecero aquí, la madrada sería la orca. La madrada sería la orca, que es correcto. Tenemos nuestro ¿Qué prefieres? Mi querido, regálenos las cajas, mi querido Buru. Tenemos nuestra sección ¿Qué prefieres? Que es una versión abreviada del Cuestionario Prus, donde yo te doy dos términos y tú escoges instintivamente con cuál de los dos te quedas. ¿Está usted listo? No, nunca estoy listo, pero aventado estoy. Pero cuando menos preparado. Usted, ya sabe, como dijo Juan Escutia, el mundo es de los aventados. Este... ¿Qué prefieres? ¿Periodismo o activismo? Periodismo. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Salvador Novo u Oscar Wilde? Novo. ¡Eso! ¿Chilaquiles suaves o crujientes? Pues dura la cosa, que truene. Si no truene, no truene. Que piquen, porque si no, no es chilaquil. Si no, no es chilaquil. ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente. ¿I will survive o born this way? Sobreviviré de Mónica Naranjo. ¡Ande! Que me callen la boca. Este, ¿Juan Jacobo Hernández o Harvey Milk? Juan Jacobo, mil veces, trescientos veces. Por favor. ¿Monogamia o poliamor? Es que, maestro, fíjese que el poliamor... ¿Me puede repetir la pregunta? El poliamor no me funcionó, entonces, como ahora me considero polisoltero, me quedo con la poligamia. Me parece muy bien. ¿Team carne o Tim Sangre? ¿Yo? ¿O tipo que yo? Tim, es que es como Barney. Cuando se hace grande, realmente, sorprendente. O está peludo y morado. No quiero saber. No quiero saber. Con manchas verdes. Dejar pasar o ver el mundo arder. Ay, ver el mundo arder, sí. Un aplauso para el maestro cuyo Barney hace ver el mundo arder. No, es que en la corneta hay un apodo para mi pene. Ah, chihuah. Se llama el titanocheto colosal. Un aplauso para el titanocheto que no sabemos si es polisomthing o no. Es poliédrico. Vamos a ponerlo de esa manera. Nos despedimos. Tenemos algunos mensajes antes de despedirnos. Yolrele, tengo un vecino que es policía municipal. Tiene una víbora, la alimenta con pollitos vivos. Au. Está malito de tu cabeza. Es que es lo que comen esos animales porque nos asustamos. No, pero en privado porque la vecina lo sabe. Si hay intimidación y ya están corriendo los créditos, es un placer venir a escuchar el programa con invitados tan gratos y aquí en Puebla es complicado presentar una acusación ante el Ministerio Público. Desmotiva la tardanza. Si te orinas en la calle de inmediato llega la policía para extorsionarte. Es Eduardo Iniesta quien está con nosotros. ¿Te la pasaste sabroso? Por todo el cuerpo. Eso. Si quieren pasársela por todo el cuerpo, les recordamos que tenemos nuestra repetición los sábados a las 10 de la noche donde pueden ver a Eduardo Iniesta, los lunes a las 11 y media de la noche también aquí por Canal 22 y por supuesto encontrar el capítulo en el canal oficial de YouTube de Canal 22 a partir de todos los domingos. Gracias, Eduardo Iniesta. Y se hizo en vivo. Así se hace en la televisión. Exactamente. Que se sienta como Barney se empelucha. Cuando uno largue a ver cómo sale el problema. Exactamente. Me iba a decir otra cosa. Me iba a meter un pedo.